Música Buenas tardes, en esta oportunidad quería mostrar la instalación de una red transparente con rombos de 4 por 4 centímetros que se hizo para evitar el ingreso de aves fíjense que está bien puesta al ras del muro y a la vez, como prevención, porque esto es una escuela para que los chicos, si bien este muro es suficientemente alto porque tiene un metro veinte y este es un sector en donde no deberían estar los niños por las dudas es una barrera más de protección ha sido todo por hoy, para más información sobre instalación de redes de prevención de caídas, de seguridad de niños y redes anti-aves, por favor acceder a www.botics.com.ar Muchas gracias Música 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 Música